Luchamos con dos duelos tras esa pared No me llevo en fuego con suspiros de arroz La navidad que se acaba no se oye ni todos Los muebles y el silencio agarró también el sabor Me llevo las caricias y los huevos Y digo nunca pues que juegue nunca con dos Un alma nueva sin usar sedente Yo rindo mis ejércitos de arroz Yo quedo lista mía en tu vientre Tu vientre, la nube de tu alma te difentes Yo entrego mis conquistas y suertes Las dudas van al rijo de los verdes Se muestran las palabras y el teléfono Me inuncia de su vino hacia el silencio Me borraron los cejos por última vez Me borraron los reflejos del cristal de ti Se empañaron tu cejo así de que me mando No encuentro la salida hacia adentro de tu amor No encuentro la salida hacia adentro de tu amor Las dudas van al rumbo de los verdes Se empañaron tu cejo así de que me mando No encuentro la salida hacia adentro de tu amor No encuentro la salida hacia adentro de tu amor